En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el concejal Joel Floreza, donde mencionó que aún está vigente la condena ejecutoriada, la sentencia pues contra Manfred Reyesa, y va a exigir que el pleno del consejo nombre pues a un alcalde interino, porque hasta el día de hoy, el día de hoy ya no hay alcalde en el cercado de Cochabamba, ya no hay alcalde. Entonces hoy la verdad que también ha denunciado que hoy el alcalde pues Manfred Reyes ha convertido pues el municipio en casa de campaña. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Esto es un plan muy bien montado de Manfred Reyes, ha convocado, hay gente pagada que está ahí haciendo vigilia, porque ¿cuál es la cosa? Esta gente tiene un objetivo, por si en caso, el objetivo, y le quiero decir al concejal Joel Flores, o sea, esta gente que está ahí está para evitar que se realice cualquier sesión, cualquier sesión del consejo que pueda conllevar a nombrar a otro alcalde. De eso se trata esta gente. Esta gente que está ahí tiene un objetivo. No van a impedir que se pueda nombrar otro alcalde interino. Para eso lo tienen ahí, esta gente no se va a mover, o sea, está en resguardo prácticamente. Entonces, lo que se debe pedir a la justicia, debe hacer su trabajo. No puede pues esta gente estar ahí. Tiene que irse a su casa. Eso ya no, o sea, ¿qué están, qué están, ellos qué están protegiendo? No protegen, están protegiendo un tipo que tiene una sentencia. Ojalá se pueda hacer algo. También acá ha dicho claramente, hay irresponsabilidad de la presidenta del consejo. De acuerdo a ley, ya está la presidenta, está vulnerando las leyes y las normas, el cual en su momento va a asumir su responsabilidad. Porque ella puede ser procesada, denunciada prácticamente, por incumplimiento de deberes y de funciones. Porque lo primero que debió haber hecho al tener conocimiento de la sentencia es haber nombrado un alcalde interino y no lo está haciendo, por si en caso. Ella va a ser responsable, o sea, no está cometiendo ya delito. Yo no sé si alguien le asesora, si alguien le aconseja, porque después cuando le denuncian dicen persecución política. Cuando no cumplen con las leyes y las normas. Es lamentable esta gente, pero hoy las cosas, las cosas tienen que irse caminando. Tienen que encaminarse por conducto regular y la sentencia sigue vigente. Yo no sé qué esperan para que esa sentencia sea cumplida. Ojo, que no deslinde responsabilidad. Los responsables de la autoridad tienen que cumplir con las normas y con las leyes. Vamos a escuchar pasajes después de intervención del concejal Joel Flores. Gracias, señor, por eso el otro país. Vamos con el concejal Joel Flores. Concejal, el día de ayer se ha conocido a través del Tribunal Departamental de Justicia la pérdida de competencias del Tribunal de Sentencia 1 a raíz de que hubiera conocido ya el Tribunal Constitucional Nº 2 en suje, el amparo constitucional. Pero de esta manera también se conoce que no deja sin efecto la sentencia ejecutorial ni tampoco el tema del otro documento que hace que el señor Máfes de Díaz sea trasladado a la Casa de San Sebastián. Efectivamente, lo dijimos ya con mucha anterioridad y el Tribunal Departamental de Justicia lo ha ratificado. Primero, hay que puntualizar un aspecto. Si bien han sido admitidos la acción de amparo constitucional del señor Reyes Villa, ha sido admitido. Sin embargo, la solicitud que también han hecho pidiendo medidas cautelares y la no aplicación, la suspensión del mandamiento de condena, además de eso, la sentencia, pues lamentablemente han salido fracasando porque no les ha dado curso a esa solicitud. Si bien les han admitido, eso no significa dejar sin efecto para nada. Entonces, porque ellos seguramente no han tenido los argumentos ni la justificación, como dice el documento, no han podido aclarar ni explicar bien por qué estarían solicitando que deje en suspenso la aplicación de este mandamiento de condena. En ese contexto, todavía está vigente, y lo decimos de manera categórica, el mandamiento de condena, además de eso, siendo una sentencia que también estaban poniendo en duda, especulando ante la opinión pública, señalando que no era ejecutoriado, tenemos el documento de fecha 17 de septiembre de este año, aclara claramente que es ejecutoriada la sentencia número 9 del año 2013, donde se le da una condena de 5 años al señor Reyes Villa en la cárcel San Sebastián. Entonces, nosotros como autoridades en el marco de cumplir nuestro trabajo, vamos a insistir y exigir que el Consejo Municipal haga su trabajo. En nuestro criterio y de manera jurídica, desde el 10 de septiembre hasta la fecha, no tendríamos alcalde absolutamente para nada en el municipio de Cercado, porque ya ha sido notificado en esa fecha, porque corresponde ahora que se designa un alcalde de manera interina hasta tener como resultado otro alcalde después de un proceso electoral. Eso es lo que podemos manifestar ante la opinión pública, y nosotros vamos a continuar con este tema, informando con la verdad, y no con discursos políticos, de hetero acá. Lo que está haciendo el señor Reyes Villa en este momento es convertir a la alcaldía municipal de la ciudad de Cochabamba en una casa de campaña, obligar a los funcionarios públicos a asistir, así sean consultores, a contrato, a los que estaban comprometidos incluso para entrar a trabajar, a ellos se está obligando para que estén en estas vigilias respaldándolo. Eso es una actitud mañosa que trata de confundir al pueblo cochabambico. ¿Qué pasa con el Consejo Municipal que no elige a una nueva autoridad interina para que llegue adelante la selección? Bueno, lamentablemente existe una dejadez, una irresponsabilidad de parte de la presidenta al no convocar a una sesión inmediatamente o de manera extraordinaria para que se aborde este tema. Sin embargo, ellos asumirán su responsabilidad. Nosotros les estamos deslindando esa responsabilidad al enviar diferentes documentos, notas formales para que este tema sea tratado. No solamente a mi persona, lo han hecho también algunos concejales. Muchísimas gracias, consejales. Gracias, señor, por eso el otro país. Estamos con el concejal. El día de ayer se ha conocido a través del Tribunal Departamental de Justicia la pérdida de competencias del Tribunal de Sentencia 1 a raíz de que hubiera conocido ya el Tribunal Constitucional Nº 2 en Sucre que es el amparo constitucional. Pero de esta manera también se conoce que no deja sin efecto la sentencia ejecutorial ni tampoco el tema del otro documento que hace que el señor Márquez de Díaz sea trasladado a la cárcel de San Sebastián. Efectivamente, lo dijimos ya con mucha anterioridad y el Tribunal Departamental de Justicia lo ha ratificado. Primero, hay que puntualizar un aspecto. Si bien han sido admitidos la acción de amparo constitucional del señor Reyes Villa, ha sido admitido, sin embargo, la solicitud que también han hecho pidiendo medidas cautelares y la no aplicación, la suspensión del mandamiento de condena, además de eso, la sentencia, pues lamentablemente han salido fracasando porque no les ha dado curso a esa solicitud. Si bien les han admitido, eso no significa dejar sin efecto para nada. Entonces, porque ellos seguramente no han tenido los argumentos ni la justificación, como dice el documento, no han podido aclarar ni explicar bien por qué estarían solicitando que deje en suspenso la aplicación de este mandamiento de condena. En ese contexto, todavía está vigente y lo decimos de manera categórica, el mandamiento de condena, además de eso, siendo una sentencia que también estaban poniendo en duda, especulando ante la opinión pública, señalando que no era ejecutoriado, tenemos el documento de fecha 17 de septiembre de este año, aclara claramente que es ejecutoriada la sentencia número 9 del año 2013, donde se le da una condena de 5 años al señor Reyes Villa en la cárcel San Sebastián. Entonces, nosotros como autoridades en el marco de cumplir nuestro trabajo, vamos a insistir y exigir que el Consejo Municipal haga su trabajo. En nuestro criterio y de manera jurídica, desde el 10 de septiembre hasta la fecha, no tendríamos alcalde absolutamente para nada en el municipio de Cercado, porque ya ha sido notificado en esa fecha, porque corresponde ahora que se designa un alcalde de manera interina hasta tener como resultado otro alcalde después de un proceso electoral. Eso es lo que podemos manifestar ante la opinión pública y nosotros vamos a continuar con este tema, informando con la verdad y no con discursos políticos, de hetero acá. Lo que está haciendo el señor Reyes Villa en este momento es convertir a la alcaldía municipal de la ciudad de Cochabamba en una casa de campaña, obligar a los funcionarios públicos a asistir, así sean consultores, a contrato, a los que estaban comprometidos incluso para entrar a trabajar, a ellos se está obligando para que estén en estas vigilias respaldándolo. Eso es una actitud mañosa que trata de confundir al pueblo cochabambico. ¿Qué pasa con el Consejo Municipal que no elige a una nueva autoridad interina para que lleve adelante la selección? Bueno, lamentablemente existe una dejadez, una irresponsabilidad de parte de la presidenta al no convocar a una sesión inmediatamente o de manera extraordinaria para que se aborde este tema. Sin embargo, ellos asumirán su responsabilidad. Nosotros les estamos deslindando esa responsabilidad al enviar diferentes documentos, notas formales, para que este tema sea tratado. No solamente a mi persona, lo han hecho también algunos concejales. Muchísimas gracias, consejales.